Freya podría haber salvado a Brock. Alerta spoiler, este vídeo contiene spoilers de God of War Ragnarok, así que si no quieres que te spoilees, saca la vuelta y abandona este vídeo. Y bueno mis darkrens, en el vídeo de hoy vamos a analizar un momento muy extraño y misterioso en una parte del juego, concretamente cuando nuestro amigo Brock es apuñalado por el despiadado padre de todos, Odín. Empecemos con un pequeño resumen de cómo nuestro querido peladito e hijo encuentran a Tyr, comenzando con el afán de Atreus de buscar y encontrar a Tyr para buscar ayuda, y que se una a nuestro bando en la lucha contra Thor y Odín en el Ragnarok. Resulta que lo encuentran solitario en una cueva del reino de Svartalfheim, allí lo liberan y se van juntos a la casa de Sindri, ellos pensando que es el verdadero Tyr. Una vez aclarado cómo conocen a Tyr, aquí viene lo que quieren ver, amigos, sí, como han visto en la miniatura, no es Creed Bay, nuestro amigo Brock empieza a sospechar del rey de Roma debido a sus extraños comportamientos y declaraciones, como verán a continuación. Pues hagámoslo, y rápido, para cogerlo por sorpresa. Él odia las sorpresas. Un momento, guapito de cara. Antes me gustaría oír los detalles sobre este nuevo camino, Asgard, ¿qué dices? ¡Empieza! Es un camino antiguo, no podemos llegar desde aquí. ¿Y desde dónde? Deja que recoja mis cosas y te lo enseñaré. Tú no tienes cosas tuyas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al chico. Él se lo ha ganado. Todo lo que tú has hecho no son más que meras minucios. Brock, no pasa nada. ¡Claro que pasa! Esto no me cuadra. Hay demasiadas piezas que no terminan de encajar. ¿Cómo? ¿Por qué te está llamando Loki todo el tiempo? Es extraño, y hay que decirlo, que siempre llamaba a Loki Atreus. Incluso Kratos también tuvo una discusión con él en el que se peleaban porque cómo Atreus estaba siendo malcriado. O quién sabe, eran las hormonas y estaba muy coladito por Ángel Boda. Y en ese momento Tyr no aguanta más y revela su verdadera identidad. No era nada más que Odín. ¿Sabes que él no se llama así? ¡Eh! ¡Te estoy hablando así! ¡Tú nunca te vas a callar! ¡Brock! De todas las costes. ¡Suelta al chico ahora y enfréntate a mí! Como han visto en el clip, este decide apuñalar a Brock terriblemente. Dejándolo casi inconsciente y al borde de morir. Entonces de ahí se pone más interesante. Odín coge de rehén a Atreus. Dile a tu hermano que me tire la máscara y trato de moverte. ¡Freya! ¡Si él se muere! Eso no, no era parte del plan. Pero si se muere, estamos en paz por lo de Heimdall. Y la verdad, sales ganando. Yo voy a matarte. Tómalo como un plan. Me ha encantado estar contigo otra vez. ¡Freya! ¡Por favor! ¡No se puede estar en dos sitios a la vez, Freak! Intentando huir, Kratos y Freya lo enfrentan, ordenándole que suelde a Atreus. Pero aquí viene el reproche que muchos fans han discutido. Freya dejó morir a Brokk. Como bien sabemos todos, es también una diosa. Fue una reina valquiria y posee grandes habilidades mágicas y hechizos de sanación y diversos conjuros. Entonces, amigos, ¿por qué decidió esperar tanto para socorrer tanto a nuestro querido enano? ¿No quería salvarlo o estaba nerviosa? ¡Eh! ¡Deja ya de moverte! ¡No vayas a arrepentirme! Me arrepiento de mucho, pero no me arrepentiré de matarte. ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Tírame la máscara! ¡Ya! ¡Muy mal, hijo! Al final sí que habrá guerra. Me gustaría que dejes en los comentarios si crees que Freya se equivocó. Te dejo que tengas la última palabra. Y sin nada más que añadir, espero que te haya gustado este nuevo formato de video. Déjame tu botón de like si te ha gustado y si quieres ver más. Por supuesto, te animo a que te suscribas gratis a este gran canal. Como siempre, Leopoldo te manda un león, un comentazo en toda la cara. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!